Bienvenidos una vez a esta transmisión, bienvenidos una vez más a esta, habla bien güey, a esta transmisión del Unicornio Azul presenta, sí señores, noche de gala, noche rica, noche bonita, ya estamos decidiendo este hincha en ese julio, ya todo bien, todo bien, mira el cucufato aquí de camarógrafo, está chingón eso, eso me gusta, quién sabe dónde dijo el burundango oiga abuelo y usted, no, yo ya, usted qué, ya qué, muchos años de casado, sí yo sé, usted casado, sí soy casado y no, y no es, no es queja, es reflexión, muchos años de casado yo ya, en serio, sí, no, 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 sabe usted qué opino yo del matrimonio, ¿estás casado? Sí, ya sé tu opinión, vale madres, ya lo sé, no señores, fíjate yo cuando me casé inmediatamente al casarme, contré una lavadora, luego, luego lo primero que hizo al casarse comprar una lavadora, así, y la contré, por la misma razón que me casé, ¿cuál? Para no lavar a mano, por eso lo hice, porque señores, el sexo es como jugar a bris, el sexo es como jugar a bris con este juego de cartas, sí, porque si no tienes un buen compañero, te queda la esperanza de tener una buena mano, oigan, antes de casarnos, mi mujer y yo, bueno, fuimos sinceros, le dijeron, mira, yo soy acostumbrado a tener sexo tres veces al día, tres veces al día, sí, ella me dijo, yo también tres veces al día, quiero sexo, ¿y qué pasó? No, nos vimos tres años después, en tres años nunca coincidimos, no, señores, es que esto del matrimonio, fíjate, el matrimonio acaba con la pasión, acaba con el sexo, ¿cree usted que el matrimonio acaba con el sexo? Sí, ¿y eso por qué? Porque un día te destiertas y te das cuenta que estás acostado con un pariente, con un familiar, no, está de la chingada eso, señor, eso no se vale, oiga, abuelo, ¿qué? Y ahora después de tantos años de casados, no, señores, ahora para reavivar la pasión, ¿qué creen que hicimos? ¿qué creen que hicimos? ¿qué hicieron? Contré un colchón de agua, un colchón de agua, así dicen que eso, pues es muy padre, es muy rico, sí, nada más que ahora le puse nondre al colchón de agua, así le llamo el mar muerto, pasa nada, nunca hay marea, nunca nada, sí, todo tranquilo, el otro día le dije a mi vieja, oye, porque cuando hacemos el amor nunca dices nondre, dice, pues nunca estás, y en la intimidad qué tal, le dije, oye, es que mi vieja grita, a su mujer grita, sí, en la intimidad, sí, sobre todo cuando abre la puerta sin tocar, ahí es cuando grita, ay, puñetas, así dice, oiga, no te rías a la fuerza, cachito, no hace falta, se agradece la intención, oiga, no, señores, mi mujer que tiene fijación con alguna fruta, su mujer tiene fijación con alguna fruta, sí, porque yo siempre le digo, qué, hay modo, me dice, espera, en vez de tener fijación con alguna otra, no, y es que señores, mi mujer es un objeto sexual, abuelo, fíjense lo que está diciendo adelante la gente, cómo que su mujer es un objeto sexual, sí, porque yo quiero, y ella objeta, es un objeto sexual, es chiste fino, nada más que el nivel cultural de esta noche aquí es diferente, por eso qué, gracias, por eso estás solo, por eso nadie, ni la naricita te sostiene, desgraciado, oiga, abuelo, qué, y han visto alguna terapia, han visto algún profesional, sí, el otro día fui con un consejero en Atrengoñal, hablamos con él, y me dijo, mire, para reavivar la pasión entre su mujer y usted, tiene que llegar, sorprenderla, donde esté, como esté, a la hora que sea y donde sea, hacerle el amor, así, apasionadamente, como loco, cuando estaban, cuando estaban chavos, cuando están, y eso dice, señores, llegué, la vi, estaba comiendo, no, andré, la pinche comida la tiré, al piso, no, no, que a dónde, puñeta, la tiré al piso, la subí sobre la mesa, no, andré, señores, sin checiera, yo, andré, lego, chingueso, así, sí, sin miedo al éxito, no, pues, qué chingón, qué bonito, sí, nada más que ahora, con qué cara regreso a cenar al Pálax, señores, es un restaurante a lo que nos están viendo de otro lado, con qué cara regresa ahora, pero, señores, ya descubrí, por qué tanta situación hay entre nosotros, porque, ¿en qué pasa? Mi mujer tiene otro, en verdad, sí, señores, qué grave lo que dicen, no, señores, miren, por esta y por este, mi mujer tiene otro, ¿a poco sí? Los descubrí el otro día, yo tenía yo mis sospechas, así que hace como tres días, dije, ahorita vengo, voy con Osnacías a tomar un café, pinche Osnacías, ni toma café, ni nunca me invita el puñetas, pero lo usé de tretexto, y dice como quien iba de la casa, eran las once de la mañana, y me quedé en la esquina, observando, señores, de repente llegó a la puerta de la casa, de su casa, llegó un tipo, alto, fornido, cuerpo atlético, con un traje, señores, hinche, trajezazo de diez mil bolas, nunca en su vida Osnacías ha visto ese dinero junto, en serio, sí, tocó con un rango de flores, ah, también sí, tocó la puerta, y ella abrió, su mujer, su sirve, ya estoy hablando puñetas, abrió, le dijo, ah, le dio besito, tres, tres, le dijo, pásale, cerró la puerta, ¿y usted qué hizo? No, Andrés, corrí, luego, luego a la ventana sonargue, en serio, sí, pues sí, y qué vio, señores, de la sala, entraron a la recangra, ella le quitó el traje de diez mil bolas que traía, hombre, una camisa de seda chingona, mamalona, se le empezó a desabrochar, ay, señores, ella le decía, Fernando, Fernando, le desabrochó la camisa, un pectoral del tipo, ay, güey, pinches músculos bien marcados, trabajado, no con el pinche cachito, aquel estaba trabajado y cachito está así por tanto trabajar, señores, mi mujer se desabrochó la blusa, en cuanto se la quitó, las bubis al suelo, así, chingue su madre, hasta una rebotó, le dio un chingadazo, así, él se quitó los pantalones, donde unos muslos torneados, piernas firmes, mi mujer se quitó la falda, así era, bum, 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 qué, las lonjas, güey, así se oía, bum, 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 así, hinche epicentro fue en mi casa, todo al piso, ching, también rebotaron las lonjas y, ah, entraron las chiches para arriba también, no, señores, unos zapatos que se quitó aquel tipo de, de seda, zapatos de seda, sí, hinches, nunca había visto unos pies tan bonitos de ese, puñetas, señores, ella se quitó las medias, los zapatos, ja, hinches, callos, juanetes, uñas largas, hasta que no aguantengas, me imagino el coraje, sí, abrí la puerta, entrá en la recágara, le dije, Fernando, pinche vergüenza contigo, te pido mil disculpas, por favor, ja, 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 ja,